muy buenas a todos muchachadas seguimos donde lo habíamos dejado junto de volver a liberar al caleo para variar yo mataré a ese mal nacido no 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 No. Déjame moverme. Déjame moverme. Déjame moverme. A ver, se lo quedan tres. No, no, no. Fuera. Joder. A ver, Sargento muerto también. Vamos a dormir. 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 ¿Por qué? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué te vas? ¿Por qué huyes? Pero si yo sería ir a por los diplomáticos, lo primero. ¿Por qué? ¿Por qué nos encontraríamos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la pared, la mire, mi escapo, todo fue parte del plan, todo fue instalado. No, todo fue instalado, pero todo fue verdad también. Ese es el problema, todo es verdad. Hemos sentenciado a la muerte, y toda la evidencia está contra mí. Sí, pero no solo tú, la resistencia, los orques en general, y los mages. Estoy seguro que encontrarán un modo de acusar a los goblins y a los criptos. Y a los liciados. Los mages ayuden a ti. Él está correcto. Todos estamos involucrados. Todos estamos escutados. Y todos estarán tratados de la misma manera. Tenemos que regrupar y descargar a Varmin. juntos. Voy a descargar a él, ¿no? De una cruz. Nos llevamos a la costa, princesa. Tenemos mucho que preparar si lo hacemos bien. Por eso es el buro. ¿Qué mensajero está preparado? ¿Qué si vale? Estos chicos pueden entrar en la cabeza de nadie y hacerlos pensar lo que quieran. Y no es sorprendente que los Inquisitores querían que los fuera de camino. No son el tipo que le gustan la competición. Pero aún, sin ellos, no me duda que hubiéramos encontrado Attic y los otros. Vamos a ver que hay que hacer ahora. Un violín. Mira, el padre está vivo todavía. ¡Bien! No me dices de la mía. Hasta que los Imperios decidieron venir a descargar por una razón o otra. Todos nos llevamos a Adek. No te dices contra él personalmente. Él solo llevó su misión. Él es correcto. Todos se deberían haber sido mejor si me murió en la ropa. No, Arcai. Eso no lo que he dicho. Es solo... Cuando pienso que soy el que te quería encontrar a Bari. Todo ese tiempo estaba justo en frente de mí. Puedo haber rompido su espalda. No te preocupes por eso. Eso es lo que tiene que venir. No se ha terminado. Si estamos todos aquí, es porque no se ha terminado. Ahora tenemos reales alas. Los magos están con nosotros. Los magos están con nosotros. 40 magos no van a ir a la guerra con el Imperio y sus Inquisitores. Pero, con el elemento de sorpresa, vamos a ser capaz de convertir las tablas en una gran batalla. Arcai nos dijo, cómo te llevaste la siege a la Pillar, para que él pudiera rescatar Arcanes. Ahora es suficiente para nosotros para ayudarte. Vamos a infiltrarlo, y tomemos control discreto. Hay solo algunos Inquisitores allí. No debería ser mucho de un problema. Infiltrarlo? Y luego qué? ¿Qué piensan los 40 magos que creen que van a hacer contra un garrison? Es 40 magos que no dan un malo cuando se trata de Inquisitores, hermano. Confía en mi, he visto lo que pueden hacer. Para ser honestos, no estamos pensando de hacer un camino antes de que el signale sea dado. Los trupe van a retirarse de su propio, o sea en el Nuevo de julio silencio. Estamos hablando de control de mente. Un crimen de control. Un crimen psíquico. ¿En qué? ¿En qué? ¡Gracias! Estos chicos son tan buenos como los Inquisitores cuando se trata de ir a caminar a través de tu cabeza y hacer bailar. El alarme será solo sonido en el mire, cuando los orcos han salido. Todos los orcos. Los guardados serán isolados, y no tendrán una oportunidad. Padre, tú sabes el lugar. Una vez que la caja se caja, te guiar a nuestros hermanos a través del pilar hasta la entrada, y asegúrate de que nadie se mantiene detrás. El salido. El salido, mi amigo. No hay problema de estar en la pilar esta vez. Te vuelves a la superficie con la ayuda de los magos, y todos irán a través de la puerta principal. Fuera de esta torre antes de que se caiga en tus pies. Los Sticks y yo, se van a caer a la caca de ampera para poner fuego en este entero y levantar el malo en cada piso. Después de eso, nos cortamos a la sala de trupe, solo para asegurarse de que el nuevo emperador esté disfrutando del espectáculo. No estoy demasiado entramado en la idea de quemarar una torre llena de inocentes, Arcai. Los magos no pueden condonar este acto. Nos deberíamos confundirnos con... La idea parece buena para mí. Y yo voy a poner fuego para la caca de mi propia, si quieres que fuera de todo. Ya hemos discutido, Ered. No tenemos la posibilidad de retirar mientras que la torre está. Ellos nos atacarán y no darán un corte. Los imperios van a evacuar a los civiles mientras que el fuego comenzará, y eso también nos ayudará. Y yo no creo que tu inocencia se sentiría igual como tú si fuera los magos o los verdes. Eso es suficiente sobre el tema. Ahora, si todo el mundo tiene todo bien, tengo cosas que hacer en la superficie. Arcaes volverán a volver y dar un señal cuando todo está listo. Espera, Arcaes. Gracias a ti, un poco de nosotros llegamos la última vez vivo. Hemos traído algunas armas de primera clase. Estas son tusas, si quieres. Como pareciera ser la ocasión, si deseas, puedo también ver si podría hacer mejoramientos en tu equipamiento. ¡Hey! Ahora es una buena idea. Veanme el mercantil. ¡Bien! Pues última vez que podemos... ¡Hola! ¿Y si más sale gratis? ¿Lo hagas de maestro asesino? A ver si me lo das todo gratis... ¡Si es todo gratis! ¡Mmm! Flor de Broggeow. Desviación, 10%. No sé si me vale la pena. Pero si estos ya están con unos... Vale, vender entonces... A ver cuáles son mejor... Esto está mal por culo... 13 y 15... Puede ser más de la misericordia, me las quedo... Por ahí está... Fuerte todo... Si nos vemos, estará en el aire abierto... O... Oh... Creo que la madre tiene otro plan para ti... Son... 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 El sentido de la responsabilidad que enturbia todo... Su... 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 Son... Bien. Son... Son... Sube... La información no se viaja rápidamente en estas torres, por suerte para nosotros. ¡Ah! Nunca piensas que hubiera una guerra que se hubiera justo debajo de nuestros pies. ¿Están estos humanos incluso saben lo que ocurre en la parte de esa torre? No creo que les damos una mierda. Solo vivan como una mierda. Me haría que les huirme si tuviera el tiempo para matar. Señoras y señores, sería una tragedia si nuestro plan estuviera a nada porque hemos pasado demasiado tiempo. ¡Buscar los explosivos! A ver, primero vamos a equiparnos. Hermana de la Misericordia. Pantalones rituales. No. Y atributos. Sonos de mente. Y habilidades. A ver con arqueo. Inventario. Frilo de Blood Joe. 10% de evasión. Bien, muy bien, joder. Y el atributo... Aguante. Vale. 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 Y el atributo. Y el atributo. Vaya. Y el atributo. Vaya. Y el atributo. Vaya. Lo que se nuestro es personal. Que me importa. Ahora ya veo guardias. Oh oh. Amigo. Amigo. Estoy calladito. Vamos a ver si me puedo cargar ese de ahí abajo sin que nadie me diga nada. No. A ver si hay algo más por aquí arriba. Nadie. Nadie. Y no sale lo de guardar el contenido. No. Así es. No. 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 ¡Ah! 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 ¡Aaaah! ¡Ah! ¡Rah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí ya! Un grupo muerto... Los dos aquí no me los esperaba, la verdad. ¿Orcos? ¿Los niveles superiores de la guardia irían orcos? ¡Arrr! Lo que les decía señores, los orcos son... ...un peligro para todos. Oigan, ¿no tiene hasta ahí un orco de... ...de guardaespaldas? Bueno, sí, pero a veces vienen bien. ¿Sabe? ¿Usted sabe? A veces vienen bien. ...de guardaespaldas? ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, muere ya! Será otro grupo de orcasos muertos. Y lo vamos a ir dejando aquí. ¡Sususususus! Y seguiremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora! ¡Jai, jai!